mi papá mi héroe y sus números pues aprovechemos que estamos cerca de celebrar a papá para que también sepan a través de la numerología las características de lo que vemos en nuestros papás a mí me encanta este tema porque la verdad para mí mi papá guau mi héroe que nadie me lo toque y si necesito algo luego luego corriendo con papá siempre fue así mientras estuvo mi papá conmigo siempre lo vi así como esa persona que todo lo podía todo lo sabía y siempre me solucionaba la vida y ahora que lo aprendo a través de los números claro que está bien marcado como es que papá nos da su fuerza su voluntad para que nosotros aprendamos nosotros como hijos seamos los números que sea pero papá tiene una característica básica principal y vamos a empezar a dar estas características vamos a utilizar entonces el mes de nacimiento de nuestro papá vamos a jalar esa información para que ustedes sepan qué es lo que papá nos va a estar enseñando a través de la personalidad que le marcan sus números es así que los papás que nacen en el mes de enero siempre van a ser vistos por nosotros como esos papás que son el héroe el que voy a seguir el típico que dicen sigan al líder y ahí vamos derecho a seguirlos porque son las personas que siempre se van a mostrar como los innovadores como los líderes los guías y entonces nosotros vamos a hacer lo que lo que ellos digan es el típico que decimos es mi papá así es como se maneja ese número uno el número dos la vibración del mes de febrero los papás que nacen en el mes de febrero tienden a ser los compañeros más que verse como el papá acá al nivel como que se ponen en el mismo nivel que los hijos y entonces les generan esa confianza para que les puedan decir todo lo que quieran no al nivel de amigos que quede claro sino que los entienden al mismo nivel para poder entrar en las emociones del hijo y poderlos ayudar es un papá que va a estar muy atento a las necesidades de sus hijos y les va a dar lo que necesiten ahí el problema con el papá número dos es que puede ser que de repente les dé más de lo que necesitan así que ojo con el papá número dos que nace en febrero un papá que nace en marzo ahí es niño con niño como que no crece el papá y entonces en los juegos todo lo que hace al lado de sus hijos va a ser siempre en el mismo nivel viendo que nos vamos a divertir nos vestimos igual nos ponemos el mismo jean la misma camiseta y vamos a salir al partido a jugar al parque todo lo que tenga que hacer ese papá número tres para estar si no al mismo nivel pero si en el mismo lenguaje y en el mismo gusto que su hijo necesita para que esté con él un papá número cuatro aquí los que nacen en el mes de abril ya se van a ver más enfocados hacia el orden la estructura siempre le van a decir a sus hijos primero haz la tarea si quieres salir primero cumple con tus obligaciones para que puedas tener derecho a hacer otra cosa es un papá que les va a ayudar mucho a que pongan orden en toda su estructura y es básico este papá de repente se puede ver un poquito estricto pero no necesariamente ese es el mensaje que le está dando al hijo si no es más bien un mensaje de que se forme una disciplina para que pueda cumplir con todo es un papá muy básico en este recorrido de la numerología porque es donde se forman las estructuras un papá número cinco en el que nace en el mes de mayo es un papá un tanto cuanto liberal va a dejar que sus hijos hagan lo que quieran porque tienen que ser felices aquí sí la llamada atención para los papás de mayo para que no le suelten tanto la rienda a sus hijos ellos son los que se sienten libres o sea el papá es el que se siente libre más no hay que dejarle tanta libertad a los hijos para que no se les salgan del huacal un papá número seis es el que busca la armonía el gozo la equidad la justicia sobre todo esta vibración en la que se le conocen como a los papás que son mucho muy apapachadores y entonces estos papás van a estar siempre consintiendo a sus hijos y el consejo para los números seis que nacen en junio es que no les consientan todo a los hijos déjenlos que ellos hagan sus cosas una vibración siete los que nacen en julio todo la sabiduría el poder la intelectualidad así es como van a guiar a sus hijos a que vean que siempre el estudiar es lo que les va a dar lo mejor para un futuro y siempre van a estar atentos a leer algo nuevo a ir a un museo y ese papá es el que les va a inculcar cultura a sus hijos un papá que nace en agosto es la vibración número ocho ese papá va a estar muy enfocado hacia la materia entonces va a buscar tener el mejor auto para poder llevar a sus hijos de paseo a sus hijos les puede comprar cosas que se vean que son glamorosos un buen vestido unos buenos pantalones que se vea que hay ese papá siempre va a estar muy atento a la materia y finalmente una vibración número nueve es la que nos va a llevar hacia el humanitarismo un papá que es sumamente amoroso y acoge a todos los que están a su alrededor siempre va a tener esa palabra adecuada en el momento adecuado estas son las vibraciones de los papás de mis sueños y sus números deseo que les haya gustado y muchísimas felicidades a todos los papás aquí en radio tv croc les deseamos que tengan un muy feliz día y muchas gracias por todo lo que hace síganos en todas las redes sociales como radio tv croc y a mí como pilar espejel en facebook en instagram y en youtube muchas gracias hasta la próxima